Una estructura dedicada al robo de celulares en la zona 1, 4, 9, 11 y 12 fue desarticulada por la Fiscalía contra el Crimen Organizado y la Policía Nacional Civil tras 11 diligencias de allanamiento realizadas este día. Según datos del ente investigador, los 100 integrantes de esta banda y su líder despojaban a los automovilistas de sus pertenencias bajo amenazas y luego accedían a las cuentas bancarias vinculadas a los móviles para vaciarlas. Los investigadores indican que el modus operandi de la estructura consistía en que uno de los miembros se colocaba en el semáforo para identificar a la víctima. Luego, otros dos en motocicleta se acercaban y le robaban sus pertenencias. Se presume que al obtener los celulares, la estructura ingresaba a las bancas virtuales para realizar pagos y transferencias hasta vaciar las cuentas. Posteriormente, vendían los artículos robados. En los allanamientos se incautaron computadoras portátiles, teléfonos celulares y un juguete que simulaba ser un arma de fuego. La captura de Alan, Ronald, Ricardo, José, Nicolás, Luzvin, Ana y Alan se realizó en un hotel de la Zona 1. Los indicados enfrentan cargos por robo agravado, asociación ilícita, robo de equipo terminal móvil y encubrimiento propio. Ricardo, alias El Salchicha, fue identificado como el líder de la estructura y cuenta con antecedentes por rapto impropio, robo agravado y atentado con agravantes. Entre el 2011 y el 2013, se cree que el grupo se escondía en diversos hoteles de la ciudad de Guatemala para evitar ser detectados y preferían elegir a mujeres como sus víctimas. La investigación inició luego de que un asalto ocurrido el día de junio quedara grabado en video. En las imágenes se observa como un hombre aprovechando el tráfico vehicular se acerca a un carro de dos mujeres y saca una supuesta pistola, golpea el capó y les exige sus pertenencias. El hecho ocurrió en cercanías del mercado La Placita, en la Zona 1 capitalina, y mostró cómo la estructura operaba para cometer los ilícitos. Los detenidos han sido puestos a disposición judicial y esperan su audiencia. Con imágenes de Daniel Samayoa, reportó para Noticiero Guatevisión, Esdraslas.